Me aceptaste de muy buena gana, querías las termópilas desde un principio, ¿no es cierto? ¡Despuélveme eso! Te rendiste fácilmente, tú querías termópolis desde el principio, ¿verdad? ¡Dame eso! ¡Ven! Si vuelves a hacerlo, voy a meterte la cola en el sacapuntas ¡Haz eso otra vez y te meteré la cola a un sacapuntas! Ya está llegando el invierno, voy a esperar a que pase volando una parvada de patos y me iré al sur, donde hace calor ¡Uy! Ya viene el invierno, esperaré aquí a que pase una parvada de patos y me iré al sur, donde sea más caliente ¡Ya deja de asustar al bebé! ¡Ey! Esto va a ser muy divertido ¡Deja de asustar al bebé! ¡Ah! Esto parece que será divertido Pasaré los meses de invierno contigo, pero te lo advierto, tendré que irme en la primavera ¿Qué me dices, papanatas? Pasaré el invierno contigo, pero te advierto, me iré en primavera ¿Qué te parece, compañeros? ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién llegó! ¿Cómo llegaste hasta aquí, Lucas? ¡Llegué en trineo! ¿Acaso no oyes los perros? ¡Vaya, mira quién llegó! ¿Cómo llegaste aquí, Lucas? ¡El trineo! ¿No oyes a los perros? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Eres un príncipe! ¡No tienes que aguantar la respiración! ¡Que lo haga él! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Tú eres un príncipe! ¡No tienes que aguantar la respiración! ¡Deja que lo haga! ¿Espera que le lea cuentos a eso? ¡Preferiría arrojarle maní! ¡Tenga cuidado, conejo! ¡Está hablando con el gran príncipe Abadaba, mi único hijo! ¡Gracias a Allah! ¿Quieres que le cuente cuentos a eso? ¿Oh? ¡Preferiría arrojarle maní! ¡Cuidado, conejo! ¡Estás hablando del príncipe de la corona Abadaba, mi único hijo! ¡Gracias a Dios por eso! ¡Oh, oh! ¡El simpático y pequeño minino está planeando algo malo! ¡Oh, oh! ¡Creo que ese lindo gatito está planeando algo! ¡Pi, fa, fa! ¡Si no me equivoco hay un minino por aquí! ¡Pi, fa, fa, fa! ¡Creo que vi un lindo gatito! ¡Escuche, plebeyo cara de liebre! ¡Ya le leyó uno! ¡Le quedan todavía mil por delante! ¡Conejo infiel! ¡Ya le contaste a uno! ¡Ahora solo te quedan mil más para contarle! ¡No crees tan listo, conejo fanfarrón! ¡Esa zanahoria estaba envenenada! ¡Te atrapé, odioso conejo! ¡Esa zanahoria estaba envenenada! ¡Me les propongo algo! ¡Vamos a caminar por el bosque mientras que la sopa se enfría! ¡Haremos esto! ¡Vamos a dar un paseo en el bosque mientras se enfría nuestra sopa! ¿Cómo enfrentarme a mis amiguitos con un padre que no puede atrapar a un ratón? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo darle la cara a mis amigos con un padre que no puede atrapar a un ratón? ¡Qué vergüenza! ¡Buenos días, abuelita! ¡Te traje este regalo! ¡Ponlo ahí, mi reina! ¡Buenos días, abuelita! ¡Te traje un regalo! ¡Volveme al suelo, querida! ¡Oh! ¡Ese lobo! ¡Ese lobo! ¡Un día de estos! ¡Un día de estos! ¡Le daré donde más le duele! ¡Ah! ¡Ese lobo! ¡Uno de estos días! ¡Uno de estos días! ¡Ay! ¡Justo en la boca! ¡Vamos, mi niño! ¡Lo puedes lograrlo! ¡Solo te faltan tres escalones! ¡No te rindas! ¡Gatito, tú puedes hacerlo! ¡Solo te faltan tres escalones más! ¡No te rindas! ¡Trata de una rana cantante! ¿De una rana cantante? ¿Quién te dijo que las ranas pueden cantar? ¡De una rana cantarina! ¿Una rana cantarina nunca he sabido de una que sepa cantar?